Hace mucho tiempo nos reaccionaba al canal de Saitun World, abajo le voy a dejar el video original junto a su canal por si le quieren dar una mirada, ya muchos deben de conocer ese canal. Vamos a reaccionar a un video que se llama Mejores Armas Fabricadas en Chile, recuerden que hace un tiempo atrás habíamos mirado uno que era sobre la industria Cardoen. Fue una industria bastante fuerte, bastante importante para Chile en su momento, así que probablemente parte de las mejores armas fabricadas en Chile venga de la mano de Cardoen. Pero bueno, vamos a verlo, o Famae, así que vamos a ver este top, que sin duda me va a sorprender porque no vi el video. Así que nada gente, les repito, abajo está el link del canal de Saitun World por si le quieren dar una mirada. De paso suscríbanse a mi canal que eso me ayuda un montón. Chile posee un ejército desde su creación como estado. A lo largo del siglo XIX, distintas milicias civiles se unieron para defender al país. Esto dio como la creación del ejército. Posteriores años, el ejército chileno tuvo influencias prusianas, lo que hizo que su estilo sea muy parecido al que tenían los europeos. Hoy en día, Chile es uno de los ejércitos más avanzados de todo el continente, teniendo las fuerzas armadas más capacitadas y además es una de las naciones que más se tienen en cuenta en cuanto a calidad se habla de la región. Tengo un video en el canal que muestra como fue la evolución desde el siglo XIX hasta la actualidad, se lo voy a dejar en el final por si lo quieren ver. Más poderosas, creadas, como fabricadas en el país. Si este video es de tu agrado, te invito a suscribirte a mi canal y dejar tu like. Saitun World, abajo en la descripción del canal. Vamos a empezar viendo al SLM Famae, fabricado por fábricas y maestranzas del ejército de Chile, o Famae. Es un poderoso sistema de lanzacohetes múltiple montado sobre un camión Malt 6x6. Con un coste de 3 millones de dólares por unidad, tiene una autonomía aproximadamente de 650 kilómetros y es capaz de llevar 10 cohetes de 160 milímetros y 4 misiles de 306 milímetros. A la maula. Estos poseen un alcance de 150 kilómetros. Su margen de error es de 1,4 metros, lo que lo convierte en un poderoso... ¡Letal, boludo, letal! ...lanza cohetes. Además, solamente se necesitan dos tripulantes para poder maniobrarlo. No, re letal. Aparte, margen de error casi cero. Es muy poco. Famae SAF. Este arma es un subfusil creado por Famae, estando al servicio del ejército, la gendarmería y la policía en investigaciones. También es usado por distintos países, como fuerzas policiales de Argentina, Brasil, República Dominicana y también Portugal, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Uruguay tiene de eso. Su éxito es tal que tiene cuatro versiones distintas. Ajá. La estándar, con una culata de polímero fija, un modelo con silenciador, otro modelo que es muy compacto y su alcance efectivo es de 350 metros. Utiliza munición calibre 9 milímetros y su cadencia de disparo es superior a los 1.200 por minuto. T-35 Pichan, creado por la empresa chilena ENAER, este avión de entrenamiento creado en la década de los 80. También tengo un video sobre eso, sobre la segunda versión que va a salir dentro de poco. Es usado por varios países, entre ellos Chile, España, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Panamá. Y Uruguay, que Chile le donó a Uruguay 5 si no me equivoco, pero le donó. Se hicieron más de 140 unidades y es considerado un avión muy fiable, alcanzando más de 200.000 horas de vuelo. Guau. También su costo es reducido, por lo que su operatividad puede ser constante. Es muy eficiente también. Su uso hizo que la Fuerza Aérea necesite modernizar estas aeronaves, por lo que se espera que en estos años se modernicen al Pichan 2, que tendrá nuevo equipamiento con tecnología de estos años. Va a tener tecnología de quinta generación. Con una posible exportación al exterior. A España. Batral, esta embarcación especializada para transportar tropas motorizadas, como también de tipo anfibio, logran tener una entrada del casco para poder salir directamente hacia una playa o distintos lugares. Ah, mirá. Lo que hace que su utilidad en caso de desastres naturales, como también para hacer una invasión... Pero, ¿este del anfibio lo inventaron los chilenos? La anfibia, lo que hace que puedan transportar vehículos ligeros, estas embarcaciones pueden llevar hasta un helicóptero y más de 250 personas. Eh, tengo entendido que, no sé, hay un tipo de helicóptero que no entra, pero la mayoría entra. Cabo de Hornos. Es un buque de investigación utilizado con fines oceanográficos. Tiene laboratorios como químico, operación de sensores acústicos, frigoríficos. Estos sensores tienen una penetración de hasta 100 metros en sedimento blando. También tengo un video sobre el Cabo de Hornos, sobre cuando pasó lo del submarino de la Argentina, que el Cabo de Hornos fue el primero que lo encontró. Perfiliador de velocidad del sonido, hasta 1000 metros, y su tripulación puede ser hasta 70 personas, entre ellos varios científicos que pueden utilizar los modernos laboratorios que tiene esta embarcación. Es una de las embarcaciones más modernas de este tipo en la actualidad, ya que muy pocos países poseen buques con fusiones oceanográficas para estudiar fenómenos climáticos, como distintas situaciones que tienen que ver con el océano, como también con el fondo marino. Cabo Orger. Es uno de los últimos buques construidos por Chile. Este es usado como patrullero de zona marítima. Ah, bueno. Como transporte auxiliar. Tiene una autonomía de más de un mes y puede llevar hasta 70 personas. Esta embarcación forma parte de la serie de buques construidos para las Armadas Navales de Chile y Colombia, que son usadas para proteger la zona económica exclusiva de ambos países. Son 5 unidades las que están en uso hoy en día. No recordaba de este. Es el primer vehículo aéreo no tripulado para la Armada de Chile. Este innovador proyecto cumple misiones de defensa de costa, formando parte de un sistema de misiles para vigilancia o disuasión. Actualmente, 8 se utilizan para reconocimiento y más de 30 son blancos aéreos. El sistema consiste en una plataforma de lanzamiento, catapulta o carro de despegue, una estación de control modular y el o los aviones. El sistema completo se puede transportar y puede efectuar misiones desde tierra como desde a bordo. La última información que encontré es que se está desarrollando un Manta 2. Bomba de Racimo, diseñada en los años 40, pero fue hasta que en la década de los 70 y 90, que se convirtieron en ser lanzadas desde el aire por distintos países. Fueron producidas por dentro de 4 países y usaban... Pero el invento fue chileno, creo. ...un tratado de más de 20. Estas fueron mejoradas y creadas por Carlos Cardoen, un empresario y científico chileno. Este hombre produjo más de 12 millones de estas bombas en 20 años. Su gran daño provocó que se cree un tratado internacional en contra de esta bomba, donde un centenar de países firmaron un tratado contra las bombas de racismo. A pesar de que muchos países ya se han suscrito al tratado, algunos no suspendieron su uso. Al caer, la bomba se divide en submuniciones que pueden tener un fallo de hasta de un 30%, por lo que las convierten en minas. Haciendo que después, en un conflicto bélico, sigan ahí por mucho más tiempo. Por ejemplo, los niños al verla, tienen una forma llamativa como de pelota, que pueden salir heridos hasta incluso muertos. Fases como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido o Israel han utilizado este tipo de armas. Ahora, vamos a ver cosas fabricadas bajo licencia en Chile, como el vehículo blindado de transporte Piranha, del fabricante Movac. El Piranha me suena. En 1987, se adquirió la licencia de este vehículo para ser producido en Chile. Según usados en el norte del país, especialmente siendo destinados a las unidades de infantería mecanizadas, han pasado por distintas modernizaciones para poder aumentar su operatividad, como también ayudó a que se incrementara la protección de la tripulación, agregando un sistema de extinción de incendios, como también un mejor motor diésel contra emisión automática. Galil Ace. Este fusil de asalto, desarrollado por Colombia, basado en el modelo israelí, fue creado para reemplazar al FN Fal. Es un fusil corto y liviano. Una potencia de tonel. Tiene un alcance efectivo de hasta medio kilómetro. La versión chilena posee detalles que los distingue de los otros, como el encaje del alimentador, ya que no acepta el cargador de 35 disparos del Galil, sino que usa el D-30 del M-16 y Standard Orctan, como también otras cosas para poder satisfacer las demandas de los soldados chilenos. Bueno amigos, ¿qué opinas? Tremendo dato. La verdad que desconocía estos últimos, pero los otros lo conocía porque incluso tengo videos que he reaccionado. Pero muy buen informe el de Titan War. Lo felicito, como siempre, buen video. Abajo le voy a dejar el video original y el canal si le quieren dar una mirada. Seguramente a esta altura sabemos que el pillán tiene actualización, que va a salir con la última tecnología. Debe de haber algún que otro invento que yo no lo tengo en mente todavía. Este video es aproximadamente 3 años. En 3 años pueden haber cambiado algunas cosas, pero no muchas. Si hay algún invento nuevo militar de Chile, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Así me pongo al día con las cosas nuevas que hayan inventado. Gente, me despido. Espero que hayan pasado súper bien este video. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.